Yo te juré Sé que te amaba Tú te burlaste de mi cariño Y yo que en un beso Te entregué mi vida entera Me ha venido a dejar en el olvido Sé que te importó más un domino Que dañaré el corazón de un buen cariño Y allá en mi soledad Ya me puse a pensar No iba a ser feliz contigo Por eso te digo yo Y aunque me duele perderte No me mirarás llorando Tu amor no será mi muerte No me mirarás llorando Tu amor no será mi muerte Sé que te importó más un domino Que dañaré el corazón de un buen cariño Y allá en mi soledad Ya me puse a pensar No iba a ser feliz contigo Por eso te digo yo Y aunque me duele perderte No me mirarás llorando Tu amor no será mi muerte No me mirarás llorando Tu amor no será mi muerte No me mirarás llorando Tu amor no será mi muerte Gracias por ver el video.